Por séptima vez consecutiva, la Unión de Juristas en Guantánamo se agencia el galardón de provincia más destacada en la emulación nacional de la organización. Durante el año 2022 incrementamos los diplomados, terminamos una especialidad de Derecho Civil y de Familia, logramos llevar a algunos municipios la superación, fundamentalmente a Baracoa y otros más cercanos. Y se incrementó a través de las redes sociales todo un trabajo divulgativo para elevar la cultura jurídica. Es importante también señalar que en este 2022 los juristas tuvieron un papel importante en la consulta del proyecto del Código de la Familia y posteriormente su aprobación. El acto central por la celebración del Día del Trabajador Jurídico fue escenario además para la entrega del Premio por la Obra de la Vida por Siempre en la Memoria que otorga la Junta Directiva Provincial de la Unión de Juristas a la jueza Edith Hamilton Smith de la Sala de lo Civil del Tribunal Provincial Popular y a la abogada Seida María Oliveros del bufete colectivo de Baracoa a quien se le concederá en su municipio. La central de trabajadores de Cuba condecoró con la medalla Jesús Menéndez a Bárbara Toledano, Carmen Sugranjes, Adolfo Rodríguez y Rafael Arrue por sus consagradas ejecutorias. En tanto, resultaron acreedores de la condición de colectivo distinguido a nivel nacional las direcciones provinciales de Fiscalía, Tribunales Populares, Justicia, Consultoría Jurídica, Bufetes Colectivos, la Unión de Juristas Guantánamo y las Unidades de Bufetes Colectivos 1 y 2. La celebración por el Día del Jurista reconoció a los destacados en la emulación colectiva individual correspondiente a 2022. De igual manera, a una representación de jubilados que dejaron sus improntas durante los años de desempeño profesional. Mientras, la distinción Enrique Jardávalos por más de 20 y 25 años de trabajo ininterrumpido en el sector le fue conferida a tres sobresalientes juristas. Y Dolky Servues Verdeón para este espacio informativo.